Música Adiós para siempre, mitad de mi vida Una alma tan solo teníamos los dos Mas hoy es preciso que esta alma vivida La amarga palabra del último adiós ¿Por qué nos separan? ¿No saben acaso qué pasa la vida, cuál pasa la flor? Cruzamos el mundo como aves de paso Mañana la tumba ¿Por qué hoy el dolor? La dicha secreta de dos que se adoran ¿Enoja a los cielos? ¿Y esfuerza a sufrir? Tan solo son gratas las almas que lloran al torbo destino ¿La ley es morir? ¿Quién es el destino? Te arroja mis brazos, en mi alma te imprime Te infunde en mi ser Y bárbaro luego me arranca a pedazos El alma y la vida contigo ¿Por qué? Adiós Adiós Es preciso No llores y parte La dicha de vernos nos quitan No más Pero un solo instante dejar de adorarte Hacer que te olvide Lo pueden Jamás Con lazos eternos nos hemos unido En vano el destino no hiere a los dos Las almas que se aman No tienen olvido No tienen ausencia No tienen Adiós 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 Adiós